Hola, querido pueblo de México, nos encontramos en León, Guanajuato, en la celebración de un foro internacional donde se están analizando los retos, los desafíos y las oportunidades en el desarrollo científico y tecnológico aeroespacial. Como presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, ha sido para mí un honor participar en este foro con las reformas constitucionales que estamos pendientes de aprobar en el Senado para detonar toda esta gran capacidad que tiene México de incorporarse en este desarrollo tecnológico y científico que está en puerta. Y hoy me acompaña el general Israel Gómez. Nada más y nada menos, el general es el director de la Feria Aeroespacial Mexicana. Como representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy también ha comentado ampliamente cuáles son las funciones que desde ahí está haciendo el Ejército, nuestras Fuerzas Armadas, en favor de este tema. Así es. Muchas gracias, senadora. Claro que sí, la vocación de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre muchas cosas, también está el desarrollo de nuestro país. La principal función de la Feria Aeroespacial Mexicana es contribuir con un sector muy pujante y que da muchos beneficios a mexicanas y mexicanos porque son trabajos muy bien remunerados el poder trabajar en una empresa de la industria aeroespacial. Entonces, nosotros en la FAMEX tenemos la oportunidad cada dos años de reunir a expositores nacionales e internacionales y atraer a empresarios, organizaciones, la academia, estudiantes, a que puedan conocer y buscar oportunidades de desarrollo para ellos y, por supuesto, para nuestro país. Es un honor y estamos seguros que con las reformas que en términos y en aspectos de tecnología van a dar pie a que muchas políticas públicas se desarrollen y nuestro país por fin vaya tomando la senda en la que siempre ha tenido que estar que es en la búsqueda del desarrollo de la tecnología y de las personas a través de ellas. Sirviéndole a nuestra patria con todo nuestro corazón. Muchas gracias, general. Gracias, senadora. Muy amable. Gracias. Gracias.